El mejor regalo que le puedes dar a tu hijo sí es la educación. Y te digo que otro mega regalo que le puedes enseñar a tus hijos o a tu familia y que les va a servir toda su vida es a tomar buenas decisiones. ¿Tú sabes cómo tomar buenas decisiones? ¿Tú sabes cómo enseñarle ese proceso a tu hijo? Ten en cuenta que los niños aprenden con el ejemplo y las palabras mueven, pero el testimonio arrastra.